Hola, soy Jorge Yaños, director del Colegio María Montessori, y en esta fiesta de fin de año quiero desear a cada familia que compone nuestra comunidad mucha paz y felicidad, que los aprendizajes y las experiencias que vivimos durante el presente año nos permitan enfrentar con mayor optimismo y seguridad lo que viene para el 2021. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Feliz Navidad y próspero año nuevo.